Estamos aquí con el pisto. Hemos mezclado todo, ¿no? Pues cuento. Lo he tenido 6 minutos a fuego fuerte, todo mezclándose bien, moviéndolo de vez en poco. Y, claro, tenía el calabacín. ¿Por qué lo tenía aparte? Porque si lo hubiera echado en principio, como es tan tierno, el calabacín luego ni se vería. Y queremos comerlo también. Ahora lo mezclo todo. Es un plato muy rápido de hacer. Y está muy rico. A mí me gusta mucho personalmente. Talas un poquito más picando los ingredientes. A la hora de picar todo y tal, pues sí que talas un poco más. Pero una vez lo tienes todo picado, para hacerlo es muy rapidito. Vamos moviendo así. Echamos un poquito de sal. Y que se mezclen los sabores. Y... y... Y...